¡Eh! ¡Eh! ¡Un oso! ¡Puta! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El oso exorcista! ¡Sacármelo! 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 ¡Jajaja! ¡El oso exorcista! ¡Hola Peñita! ¡Estamos en Rust! No en Rust Alone sino en Rust Modificado aquí con suscriptores y con colegas que estoy jugando y bueno deciros no sé qué le pasa al Rust últimamente que la mayoría de los servers no tienen árboles. ¿Qué pasa? ¿Actualizar eso? ¡Por Dios! No hay ni un árbol. ¿Te imaginas? Es que empiezo a jugar y no puedo coger madera, no puedo avanzar, no puedo hacer la casa, no puedo hacer nada. Es que no puedo hacer nada. Me he tenido que meter en un server que no hay mucha gente, hacerme una casa, ya he apañado explosivos y C4 no sé cuántas tendremos para hoy pero a lo mejor para petar alguna casilla tendremos. Y la misión es muy sencilla tenemos que buscar casitas buscar casitas para pues para petarlas porque también hay pocas casas hay poca gente, pero algunas sé que hay algunas sé que hay por ahí así que bueno, aquí estáis viendo lo que tenemos en estos momentos que no es mucho y ahora se conectará mi amigo Ram y suscriptor vaya, suscriptor y amigo Ram y veremos qué podemos hacer pero ya te digo, está la cosa bastante apretadilla bastante apretadilla aunque bueno, tenemos algunas cositas y con eso podemos ir tirando tenemos BP de Thompson en las jeringas bueno, algunas cositas así que bueno, sin más dilación ¡Comenzamos! EVERYDAY no, no, EVERYDAY esperate que te cojo el TPA aquí en mi casa TPA vale ya está, aquí estoy haciendo yo mientras pólvora que bueno, con 27.000 de azufre nos dará para algo, creo yo si y a mi nada más me ha salido el... el C4 si, el C4 tengo yo y explosivo ah, viene con cositas si bueno, pues ahora subes que te dejo las puertas abiertas vale claro que no me si son los códigos yo hice lo malo bueno, 0069 pero de todas maneras te dejo la puerta abierta vale estamos con los problemas estos no sé, tiene aquí un montón de cosas que se ha dormido con ellas esto hay que ordenarlo vamos a ver si me sale eh, mira la BP de mina terrestre que la deje aquí puesta me ha salido te traigo una vamos a ordenar las cositas tiene todo esta, todo esto manga por hombro ¿tienes por ahí para que te vaya metiendo cosas en los hornos? aquí hay hornos eh lo que pasa es que algunos están ya vacíos de madera otros tienen madera traigo algo de madera estamos... a ver cuantas C4 salen de aquí ahora ponemos la telilla y sacamos las C4 a ver cuantas nos salen vale 10 10 C4 no ha salido y casi 11 bueno está bien 10 C4 te invito que tengo 2 hidros ¿tienes 2 hidros? tíralo a ver que toca sí, pero no puedo salir a la calle párate yo te abro porque es que la puerta de abajo es el 35-53 vale, pues entonces te abro yo se han dado 2 hidros vale, pues a ver que caen los hidros a ver que han traído los hidros una BP de estandarte con gart esto es para ti que yo tengo ya una esto es porquería y aquí ostia mira Rami la metralleta buena bueno te lo he dicho y balas de fuego ostia que guapo venga vale vale está bien la cosa bueno no es mucho pero está bien lo siento Lo siento Yipe vamos a saquearlo vamos a saquearlo aquí tiene otro no tiene nada pero bueno ahí está lágros Guarro no lo mate, Guarro no lo mate que ha empezado ya a jugar y iba a decir, tío, lo habéis matado. JP, ¿qué pasa? Que tienes mosca, ¿no? Primito. Vamos a quitarle la ropa y la dejamos en cuero. Tío, qué cabrón eres, eh. No, no, un poquito nomás. Cuando se despierte que diga, tío, nos han raideado. Que tengo otra mesita, ¿la meto por ahí o qué? Yo qué sé, aquí hay ya dos. Bueno, que hay tres. Espere, pues ponla allí, que hay tres. ¿Qué pasa? Vamos a salir a buscar casitas, ¿no? Para raidear. ¿Qué munición incendiaria quieres? Venga, vamos a sacarla. Ahí va una. Rota. Aquí tiene un carta de madera. ¡Ha salido! Toma. Ah, ya lo tenía, tío. Este es normal. Ya lo tenía, tío. Por nada, por el suelo. Creía que era el grande o el mediano, pero ya lo tenía ese, ese es el pequeño. Hombre, no tengo tampoco muchas cosas, pero algunas, la ballesta también la tengo, ¿sabes? Perfecto. Algunas cosillas, y la guitarra importante, la guitarra importante, eh. Que se parece que ha salido. Sí, coge este lado si quieres. No, yo ya la tengo. Ah, ya la tienes, pues venga, para sacar. Vale, venga, pues a ver si vamos a buscar casitas, y cuando encontremos una, nos hacemos un home, y nos venimos aquí a por la C4. A ver si pillamos algo. La verdad, tío, es que el RU se está perdiendo, eh. Todo el mundo se está yendo al Hard World, tío. Porque ahora que hay TP y home, y hay por 10, por 15, por 25 y todo eso, hay kit. Empieza hasta a mí con kit. Le está quitando todo el mérito al RAS, tío. Y ahora encima, pues, van mejor los ordenadores que con el RAS, ¿sabes? Te va más fluido, te va mejor. Eh, eh, un oso. Me cago en su... Puta. Eh, hostia, 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 el oso exorcista. Sacármelo... Sacármelo... El oso exorcista. Qué cabrón, tío. Eh, ¿dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Dame, dame en el Lomai. Aquí, dame en el Lomai. El oso, tío. Mira lo que se está peleando con el mismo. Ya, ya, ya se le ha salido el demonio de dentro. A mí me sale quieto. A mí me sale quieto. Ahora, ahora se ha quedado quieto, pero no vean la calidad, eh. Eh, una casa aquí, creo que he visto a un tío, eh. Ah, no, es un caballo, es un caballo. Tiene horno así dentro y todo, eh. No jodas. Pero no tiene building bloques. No tiene armario. Coño, para nada del tirón. No se ve armario aquí, eh. Está grande si está petada, pero... Aquí hay una pequeñita que no tiene armario ni nada. Y se ven los hornos dentro. Tiene unas escaleras para subir al techo. Yo creía que había un tío aquí y lo que había era un caballo. Voy a ponerle... Párate, voy a picar un poquillo de madera. Que tengo un pico y le voy a poner... Hostia, con el pico sí que va lento esto, chaval. Ya se me rompió. 300 de madera. Me cago en la... No tengo para hacer un armario que cuesta a mí. Ya estás grabando, Rafa. Sí, 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 estoy grabando. Un airdrop, dos airdrop. Estoy viendo dos airdrop. Esos nos van a llevar una casa. Ya te digo, esta casa no tiene... Si me tiras TP... Yo que estoy en un trampolín. Que no estoy... Que está también sin petar la casa esta. Yo estoy viendo también airdrop. Por lo menos uno o dos. Dos airdrop, sí. Esos van para algún sitio. Obvio, ¿no? Ya hombre, pero quiero decir que... Que van en esta dirección. ¿Qué pasa? ¿Tienes madera? Te vienes aquí y te haces... Hacemos un armario. Ya. Vamos a ver. Una bombaera. Mira, aquí está la casa. Aquí está la casa. Aquí está la casa y no tiene nada, eh. Yo me creía que eso era un tío y era un caballo. Oye, un tío negro. Y era un caballo, eh. No tiene armario ni nada. Y lo único que tiene parece que son hornos. Toma, BP. Prendete todas las BP. Un momento, que estoy con el armario. Toma, te las he tirado todas al suelo. BP? Todas esas tengo. No me cabe. Pero bueno, aprendetela, eh. Y ya te cabe. Voy a prender una o dos. Y ya me cabe la otra. Claro que sí, primito. No se ha bajado ninguna, no? Toma, me la va poniendo la otra. Este armario. Vale, aquí mismo. Esto da igual donde lo pongamos. Aquí mismo lo ponemos. Y ya está. Pero no me dejará hacer remove. No, no me deja. Porque no tiene metal. Es verdad, puede ser. Eh, aquí sí. Aquí no porque no tengo, aquí no porque no tengo metal. ¿Se puede abrir los hornos o no? Claro que sí. Claro que sí. Los hornos sí se pueden abrir. Wow, aquí hay para hacer metal. Aquí solo hay madera y carbón. Aquí hay algo de metal, pero vamos. Ya, lo estoy haciendo, lo he puesto para que lo haga. A ver si puede abrirla. Un mediquito aquí. En otro horno. Voy a probar ahora, a ver. No. 75 fragmentos. Me hace falta. Me hace falta paciencia. Mira, tú dónde va el cerdo, este hijo de puta. Vale, ya mismo, ya mismo. Ya mismo, ya mismo la abrimos. Ya está, ya creo que puedo abrirla. Ya, ya la ha abierto. Está aquí el tío durmiendo. Hostia, venga, dame cositas, primito. Mira la caja, mira la caja. Mira la caja. Uh, qué rica la cajica. Hostia, aca y bol, chaval. Aca y bol. Pero bueno, y este tío aquí durmiendo. Mira el armario sin nada. Mira el armario sin nada, tío. Pero quién ha visto tener una casa ahí sin armario, tío. Esa tapeta también. Los airdros iban por aquí en esta dirección. Nada, tío, que no encontramos nada. El único raideo que hemos encontrado ha sido el pequeñito ese. Bueno, que ha estado bien, que ha estado bien. Pero que es lo que te digo, que una casilla ahí pequeñita. Pero tío, ¿dónde está aquí la casa grande? Es que están petadas, a ver. Esta está petada. Aunque está cerrada, bueno, cerrada que va, está abierta. A ver si puedo prender la aca. Tienes dos. Sí, tengo dos. A ver si saliera una. Mírate, a ver si tienes silenciada. Que una creo que tenía. No, no tenía ninguna. Y se han roto las dos, la hija puta. Sí, una casa. Pero, ¿se puede reidear o no? Hoy paella. Mientras voy a intentar prender a ver si sale alguna aca de las dos. Que va, tío. Me van a dejar tirado. Me van a dejar tirado las dos aca. Vale, ha salido una. Ya tenemos aca. Ha salido una. Ha salido las dos. Las dos han salido, así que te guardo aquí una para cuando tú vengas que te la prendas. Y el bolt, acaba de salir el bolt. Joder, tío. Qué pauta tenemos. Ya tenemos aca y bolt. Vale, eso es lo que cunde. Aca y bolt sí cunde. Yo he salido de casa a coger madera. Y ahora, es que no sé dónde está la casa, de nosotros. Pero he encontrado esta aquí al lado. Y está sin reidear. Mira, esta está sin reidear. Ahí se va a ir al lado. ¿Dónde está la casa de nosotros, tío? Oye, paso. ¿Oye tiro? Sí. Aca, oigo. No, aca no es. Sí es un aca, o un bolt. Es una semi. Una semi automática. ¿Dónde estás tú, Rami? ¿Dónde los tiro? Dónde los tiro. Había aquí una casa para reidear. Ya no sé dónde está. Ahora he perdido la casa. ¿Cómo anda TP? Me cago la hostia. ¿Qué coño pasa aquí? Esta es la casa, ¿no? ¿Me estás disparando tú? Esta es la casa. Yo no estoy disparando. ¿Me están disparando, Fletcher? ¿Qué están disparando? ¿Eres tú o no? ¡Este soy yo! ¿Me han disparado Fletcher? ¡No! ¡Fletcher no te he disparado yo! No me asustes que llevo ya C4 encima. C4 está aquí en el centro. Me paro. Me paro. ¡Para adentro! ¡Eh! Aquí hay un tío durmiendo. Que tiene madera y piedra nada más. Vale. Vale. Madera y piedra y un saco aquí puesto. Vale. Madera y piedra y un saco. Están diciendo por aquí. Vale. Los hornos. A ver los hornos que tiene. Vale. Los hornos tienen metal fundido y sin fundir. También. A ver si tienen azufre. Vale, vale. Hay gente cerca Rafa. 4.000 de azufre. ¿Qué? Hay gente cerca. Están diciendo que hacen una bomba. Sí. Pues seguramente. Mientras no sea en mi casa. Están diciendo por aquí. Vale. Esto. ¡Coño! Estaba petada. No. Ese es el agujero que abierto yo. Ese es el agujero que abierto yo. Pues nada. Aquí está el tío durmiendo. Y ya está. Le hemos petado la casa. Le voy a romper el saco. A ver. Para no tener vecinos. Bueno. Había 4.000 y pico de azufre. Hostia. Se va a hacer de noche. Y por aquí había otro. Dice. Sin peta. Toma. Deslomay. No. Si. Había otra por ahí cerca. Pero tenía. Tenía algunas cosillas puestas. Aquí no voy a armar ni nada. Ahora como salgo yo de aquí. Primito. Come. Que diga. TP. Vale. Te mando TP. A ver si puedo. TPR. Rami. Vale. Ya. Que estoy en construcción bloqueada. Bueno. Peñita. Eso ha sido todo. Yo espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que hayáis disfrutado tanto como yo. Y ya sabéis. Que volveré con más rust. Eh. Modificado. Y más rust. En cuanto arregle los jodidos servidores. Porque vaya telita. Primito. Vaya telita. Aunque ahora desde que han puesto los modificados en hardwall. A lo mejor pues vuelvo con más hardwall. Y ya pues eh. Jugaré más capitulitos de ese juego. Porque la verdad. Que entrar en un juego que sea por 10. Que ya no me tenga que tirar 4 horas farmeando. Para hacerme la casita. Que haya TP. Que haya home. Estará. Está bastante cundiente. Ese juego está pegando fuerte. Está pegando fuerte. Y no podemos ignorar eso eh Peñita. Así que bueno. Yo ya os he dicho. Que espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros. Podéis darle a me gusta. Podéis dejar un comentario si queréis. Y nos vemos en el siguiente Peñita. ¡Sígueme! ¡Sígueme! Ahí viene. Ahí está el de la motosierra. ¡Hostia, hostia! ¡Y el gordo! ¡Y el gordo! ¡Y todos! ¿Qué pasa tío? Vámonos, vámonos de aquí. ¡Hostia! 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 ¡Joder chaval! Ahí está. ¡Joder! ¡Y el de la luz! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!